Y bueno, pues acá, el maestro. Bueno, pues muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues el chiste del día de hoy, la conferencia de hoy, es hablar del tema mucho más que un video de 5 minutos. El dinero sí da la felicidad, si sabes quién eres, pues de eso se trata. Todo el chiste de este video era hacer conciencia de que el sistema lo armamos nosotros, el capitalismo lo vivimos nosotros y lo hicimos nosotros los humanos, y luego le dimos cara de fuchi y andamos no queriendo hablar de él. Entonces, por supuesto que quise poner un título que le pegara a todos. Y pues el dinero es obvio que no da la felicidad, pero pues la pobreza tampoco. Entonces, por lo menos hacerlo, sabiendo quién eres y tocar abundancia desde tu ser. Era la idea de saberlo manejar y un poco de educación financiera sin caer en nada más el materialismo y en hacer dinero. Nada más. Pero no sé si tengan algunas preguntas o quieran platicar algo y aquí estamos. Ana Lilia Moreno, del diario de Juárez. ¿Cómo descubrió Diego Dreyfus quién es? Y cómo pasaste de ser actor a la fecha conferencista exitoso. Muchas gracias. Pues, ¿cómo descubrí quién soy? Yo creo que no sé a qué darle paz a todo el mundo, pero la mía fue en una crisis muy fuerte en donde tuve éxito financiero. Justamente hablo del dinero y creo que el video más viral fue el tema del dinero porque yo me he perdido mucho ahí. Y hablo de él con toda mi vulnerabilidad y como siendo humano, no como si fuera yo perfecto, sino yo me perdí en ese laberinto del dinero. Yo le creía a la sociedad que había que hacer billete y que nos fuera increíble y que éxito es tener mejor casa y viajar muy bien y coches y negocios y la entregada. Y me perdí en eso y me sentí muy vacío también. Entonces tuve una crisis emocional muy fuerte, me quise ir de un mundo. Y cuando me quedé, decidí que si me quedaba yo ya no iba a jugar el juego. Pero, como que también dije, pues ya no juego, pero pues tampoco está padre la pobreza, ¿no? Entonces dije, ok, ya no juego y voy a preferirlo. Y ahí fue donde entró todo este tema de ya no lo necesito ni lo quiero porque nada más andarlo necesitando me genera vacíos. Pero pues lo preferimos, ¿no? ¿Quién no? Entonces me conozco, sé quién soy, ahí fue donde toqué ese fondo y mi respuesta fue después de decir quién soy si me quitas todo, que es la pregunta que le hago a la gente, ¿quién eres si te quito tu profesión, tu dinero, tu tarjeta de presentación, tu coche, tu apellido? Si algo le pasa a tu físico, si te quito a tu pareja, si tus hijos no están, ¿quién eres si te quito todo lo externo que te define? Y mi respuesta en esa época fue, pues, un cabrón que habla mucho y comunica, según yo. Y entonces me agarré de eso y dije, pues eso me hace feliz y creo que hay gente, creo que le hace feliz a uno que otro. Y entonces me puse a hacerlo. Y me puse a hacerlo con pasión y sin necesidad. Dije, y si no me lleva a ningún lado mi mamá y mi abuela son las que me echan porras y tengo un Facebook Live con dos, me vale madre. Pero yo ya me bajo de ese juego de a ver quién era el mejor. Y ahí empezó todo ese relajo. Y luego, ¿cómo llegué a este tema de conferencista? Yo estudié ingeniería física y eso no me queda mucho de ingeniero más que la sistematización de procesos. Y luego estudié actuación y ahí como que aprendí a sistematizar procesos humanos. Así lo llevo. Y entonces me empezaron a, tuve un negocio a los 23 años y me decían, no, pues que digo lo de, que digo platique. Porque, pues, hablaba bien en público, pues era, tenía la carrera, tenía las tablas y sabía yo sistematizar lo que me había pasado, ¿no? Entonces, yo decía, a ver, ¿qué hice para llegar a tal proceso de éxito? Entonces, hacía yo mis apuntes y daba una plática que les gustaba y funcionaba. Entonces, empecé como que la gente me hizo, digamos, ese negocio me fue haciendo y empecé dando una plática a cinco. Y terminé dando una plática a quince mil. Y así se dio. Y un día dejé ese negocio y dije, ¿y por qué no hablo de mis locuras y de mis libros y de lo que yo leo y lo que pienso y lo que creo? Que ahí se convirtió como en este tema de conferencias ya con contenido puro, ¿no? De hago lo que quiero, ya no se trata de un producto, sino de lo que sea. Eso más o menos. ¿Alguien más? Comentarios, preguntas, comentarios de madre, que quieran. Activa 1420, Grupo Mega Radio. ¿Qué es lo que sale la gente, vaya, después de escuchar tus palabras en la conferencia? ¿Cómo sale la gente de ahí? ¿Sale más motivada? ¿Sale con ganas de emprender? ¿Cuál es el mensaje? Pues fíjate que es buena pregunta, gracias. Normalmente yo no me escribo como motivador, porque además los motivos están adentro de uno. Si acaso te inspiro, que si vas a los diccionarios son dos cosas diferentes. Inspirar viene la palabra. Entonces yo uso la palabra para inspirar, pero el motor lo traes adentro. Y pues no, no motivo. De hecho creo que lo que inspira es que soy muy yo, digo cosas que ahí están y nadie quiere hablar. Y me vale mal decir a alguien que no le gustó. Y justamente lo que pretendo hacer en este país, y es como a mí, todo este tema de te vas a morir, es, hay una, estamos muy divididos, muy polarizados, y lo que pretendo, o como me gustaría que saliera la gente de una de sus pláticas, es, te caiga como te caiga, te guste o no te guste quién soy, opines como yo o no, existo en el mismo planeta que tú, valgo como humano y podríamos llevarnos. Si no entiendes eso, el jodido es otro. Y eso es lo que siempre digo, yo puedo opinar pendejadas, pero en el momento en que en el de enfrente se separa de mis pendejadas, se cree mejor, el problema lo tiene él, porque yo, pues soy de pendejo, ¿no? Pero pues ahí vivo. Entonces, este, se lo digo a mis haters, ¿no? Yo digo mis pendejadas, salen naturales, y tú me sigues y me criticas, ¿quién está peor? Yo, lo mío es natural, ¿no? Entonces yo lo que creo es, vivimos en un planeta muy polarizado, y mi idea después de una conferencia es que pudieras entender que hay opiniones, que hay, que podemos hablar las netas, que podemos ser cada quien verdadero, y dejar de aparentar y tener máscaras, que además finalmente lo sabemos todos, es un pinche show y nadie está, o sea, no necesariamente estás pleno, ¿no? Entonces hablemos las netas, o yo hablo mis netas, las trato de compartir, y si sirve algo, buenísimo. Pero mi meta número uno es que se vaya de ahí la gente pensando lo que quiera, pero abierta, abierta a que existe alguien como yo, y a lo mejor alguien peor, ¿no? Hay ahí un presidente de un país que nos puede caer muy mal, o habrá decisiones de tu vecino o de tu jefe que te pueden caer en el hígado, pero tolerar es eso justamente, tolerar es entender que el enfrente no piensa como tú. Si tú toleras al que se parece a ti, pues no es un acto de tolerancia, ¿no? La tolerancia es el que no se parece, eso sería, gente tolerante saliendo de un lugar y se lleva algo, algo, lo demás lo puede tirar a la oso. Buenas tardes, Omar Pérez de Wicked. ¿Qué significa ser conferencista de TED y cómo se llevará a cabo la plática? ¿Será alguna interacción con el público? Mira, Omar, para mí el tema de las conferencias estas de TED se ha convertido para mucha gente que se dedica a lo que yo, primero hay una, ahora hay una como tendencia gracias a las redes sociales, como de gente que quiere comunicar o ponerse a hablar, y creo que hay una, primero quiero hacer una diferencia, uno es yo desde que tengo uso de razón y así no hubiera redes sociales, comunico, eso es mi mero mole, eso es lo que hago. Y el tema este de influencer es porque influencias, no nomás porque tengo followers o los compré, ¿no? Y ahora mucha gente quiere tener esa fama y estar en internet. Y este tema de TED, desde mi punto de vista ya lo que yo me dedico es que TED es como si fueras actor y toda tu carrera estuviera basada en ganarte un Oscar. Yo creo que un TED te tiene que invitar y tienes que tener algo tan importante, es disruptivo y maravilloso que decir, que te inviten y aportes. Y ahora veo mucha gente, muy joven, queriendo comunicar a la fuerza en internet y me han preguntado, ¿cómo le hago para dar una práctica a TED? Y yo digo, no sé, me invitaron, pero además, ¿a qué la buscas? Es como, ¿cómo le hago para ganarme un Oscar? Pues entran, te puedo dar una fórmula, véndete, ¿no? Es una película bien pinche taquillera y no necesariamente buena. O sea, no es la meta. Entonces, para mí el TED era, creo que todavía puede ser, pero se está prostituyendo un poco, la plataforma de contenido más innovadora y disruptiva que había, pero pues todo en el planeta va cambiando y es posible que se vaya rompiendo eso, ¿no? A mí me dio mucho gusto que un día me invitaran y pues claro que uno puede poner estos que yo le llamo prefiero, preferiría ganarme un Oscar, ¿no? Si fuera actor, pero no tienes una carrera para eso, ¿no? Creo yo, bueno, yo no lo haría así. Si no están estas necesidades, estos apegos, si en realidad no eres un artista, eres un buscador de éxito, de ego y el senar te da algo, ¿no? O sea, a mí el TED fue un regalito que alguien me hizo y me tardé, es la práctica que más me ha tardado en dar. Y luego, ¿qué hago en estas conferencias o qué voy a hacer hoy? Doy una conferencia de hora o de media, depende del público y cómo lo voy sintiendo y luego me abro a preguntas y contesto alguna que otra y también lo voy vibrando. Yo contesto las que quieran, pero voy viendo si ya se quieren ir y así. Por lo general, ¿cuáles son las dudas que más recurre la gente o cuáles son las dudas que más te pregunta la gente durante las conferencias? Sí, pues la más común es cuál es mi don. Me preguntan cuál es mi don como si yo fuera mago, ¿no? A tu don es tal y pues no. Y además, como le digo a la gente, a lo mejor tú tienes una vida y no lo digo con juicio, a lo mejor viniste a esta vida y no te alcanza la conciencia para descubrir tu don. No es mala onda, nomás a lo mejor, yo lo pienso con gente que he conocido, si naciste en mucha pobreza, si a lo mejor no tuviste una educación fuerte, de hecho, si hasta te faltó alimentación de chiquito, a lo mejor va a haber un punto en donde no pasa mucho en México y está muy fuerte ese tema de la pobreza. No necesariamente, por eso yo no juzgo a quien es pobre o rico, porque puede ser una condición, pudiste haber nacido, ¿no? Entonces, hay gente que no necesariamente en esta vida descubre su don. No sé por qué, eso no me toca a mí, nada más lo he como percibido, ¿no? Que hay gente que por más que le chambea, le estudia, le echa ganas, le rasca la vida, le da y le da y le da, pues no, no se descubre su don. Y hay otros, y no son mejores, que por condiciones de vida, ¿será que vienen de otras? No tengo ni idea, pero por condición de vida, por suerte, por chamba, por todo junto, logran encontrar a qué vinieron. Yo soy uno de los pintos de Arturos y no me siento mejor que nadie por haber logrado eso y creo que es una responsabilidad. Encontré que vine a comunicar, además de que lo decides, porque es muy subjetivo, y un día dije, pues esto es lo que voy a hacer y se acabó. Y si tuviera 600 años de vida, a lo mejor un día lo paro, me dedico a otra cosa, pero decidí que iba a ser comunicar y tengo la fortuna, o tuve la fortuna de tener cierta educación, cierta salud, ciertas cosas, y luego, y luego, porque es un mérito propio también, hacer lo que tuve que hacer para crear algo increíble y dar mi don a los demás. La pregunta más común es, ¿cuál es mi don? Y pues lo resuelvo con una práctica que se llama School of Done, que se convierte en un taller de 12 horas, o no lo resuelvo, pero por lo menos la gente ya está cuestionando a qué vine, y eso es lo que trato de sembrar a la gente, ¿no? ¿Qué viniste? ¿A chingarle? ¿A chamba es chamba? ¿Todos los días? ¿Para descansar el sábado, el domingo ves food y te vuelves a meter el lunes en la misma chamba? No lo entiendo, la neta. Y la gente creo que deberíamos estar diciendo lo que traemos en la panza y lo que vinimos a dar a otros. Cuando no, cuando te sientes, cuando trabajas desde tu don te sientes útil, cuando trabajas y no es desde tu don te sientes usado. Y entonces es la gran diferenciación, la pregunta del millón, no nomás conmigo sino en la vida, que yo le haría a cualquier otro también, es oye, ¿y a qué vinimos? ¿A qué vine yo a la vida? Y es la labor que te toca como humano, según yo, y es una gran responsabilidad descubrirlo y decidirlo. Diego, Ariana González de Switch FM. ¿Diego Dreyfus se inspira en alguien? ¿Para esto comunica? ¿O Diego Dreyfus se inspira en Diego Dreyfus todos los días? No, pues sería muy cerrado mi parte nada más pensar en mí. Creo que habrá muchas cosas que salen de mí, y de mi locura, y de mi estupidez, y de mi inteligencia, y de toda la combinación de cosas que uno es como humano, pero me inspiran mucha gente, y muchos de los que me inspiran y saben, porque, como siempre digo, no tiene que ser tu coach alguien para que te coacheen, pues compras un libro, te pagas un video y escuchas un podcast, y te está coacheando en tu casa. Entonces, me ha inspirado mucha gente, Osho es uno de ellos, un orate que murió en los 90, y tiene cosas que me chocan y me inspira, y de hecho, vuelvo a lo mismo, por eso insisto en que la gente tiene que tirarle a la apertura mental, porque entre más escuches a alguien que te choca o no se parece a ti, más puedes crecer tú, y somos espejos. Entonces, a mí Osho me ha chocado mucho de mi vida, y me ha servido mucho. Byron Katie, otra mujer estadounidense, Tony Robbins, Malcolm Clark, Will Smith, Godin, mucha gente que ha escrito muchos libros que me he leído, y que me ha servido, y no saben que me coacheaban. Bueno, honestamente, y no es mal hinchismo, porque amo a mi país, pero honestamente, creo que por eso me dediqué a hacer los videos que me dediqué a hacer, no he visto a un comunicador latinoamericano con la verdad que yo esperaba, porque fue un juicio totalmente, pero había muchos norteamericanos que yo admiraba, y decían, wey, ¿por qué no hay alguien que hable aquí así? ¿Aquí creen que motivar es ponerte un traje más mamila y gritarle a la gente? Y yo decía, wey, a mí no me motiva que me grites, y me digan, yo soy millonario, no, pues así, yo no, sí, no, y se parece a ti menos, yo decía, pues habla menetas, cuando dime, wey, yo llegué a esto, la carrera caga, me funcionó esto, y te empiezo a seguir, yo quería algo muy verdadero, hasta que me atreví, porque da terror, da terror porque toda una sociedad, pues la verdad, y yo así hablo, pues es una sociedad muy doble cara, como es este país, y me incluyo, somos mexicanos, pero es bien doble cara, somos doble moral, por ahí tengo un video que habla de esto, el tema de los lords y las ladies, que se puso de moda en internet, y yo a México le llamo lord doble moral, o lady doble moral, porque ya estamos todos condenando a un pendejo que comete un error, pero a ti que no te hayan grabado, porque ahí te encargo, entonces yo desde el principio dije, pues chingos y madre, de una vez soy un lord, cometo errores, soy bien idiota por dentro, tengo cinco minutos interesantes y tengo un wey que los graba, el resto soy igual de humano, pero me atreví a ser yo, y desde ahí empecé a comunicar, y afortunadamente, y por lo que me doy cuenta, es que nos hacía falta, como que, ni porque sea yo, sino es un ejemplo de alguien que está pudiendo, tú puedes, como digo a la gente, si soy tan bruto y estoy comunicando, imagínate lo que harías tú si debería ser mejor, entonces yo estoy haciendo lo mío, y tratando desde la palabra, y del liderazgo, y además el ejemplo, porque soy empresario, y vengo clase media, y lo he hecho yo, mi primer préstamo fueron 3.900 pesos de mi suegro, que agradezco mucho, ex suegro, que quiero mucho, pero pues, y si eso suena a fresa, pues esa fue mi realidad, como también le digo a mucha gente, no tienes que venir desde abajo tampoco. ¿Qué le puedes aportar a Juárez? Pues un poco de lo mismo de lo que digo a todo el país, pero sobre todo, me encantaría, es buena pregunta dejarlo así claro para Juárez, menos polarización, unión, y hoy platicando muy rápido, me doy cuenta cómo, y nos pasa en todo el país en diferentes ámbitos, pero aquí la polarización, el que se fue del otro lado, ya se cree mejor. Y siempre va a haber temas de polarización, entonces, parte de lo que le estoy queriendo decir, video tras video, y lo voy a meter en todos los temas, y lo digo en política, en dinero, en religión, y lo digo en todo, en sexo, y todo el tiempo que estoy metiendo, es, no te puedes seguir creyendo más que el enfrente. El país no es novela, y los malos y los buenos solo existen en un género llamado melodrama. El mundo es un realismo, donde el malo tiene razones, que no son las que tú tendrías, pero las tiene. Entonces, cuando entiendes al enfrente, no lo justificas, no serías él, no lo aceptas, y hay consecuencias para él, pero cuando lo entiendes, quita mucho del odio de la separación que hay. Y, pues esto empieza con México, pero resulta que también, aquí hay una rayita que nos separa, y del otro lado también hay humanos. Ah, pero esos ya no son maestros, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces, lo que le dejaría a Juárez es, deja de polarizarte con el de enfrente, porque no se parece, porque tiene otro acento, porque viene a otra ciudad, porque tiene más lana, porque tiene menos, porque es su papá, porque el tío, porque es la madre, porque la manga y el otro. Únete al de enfrente, y te reto a que toleres, si de veras te cae mal alguien, ahí es donde está tu trabajo. Si de veras no piensas como alguien, ahí debería estar tu trabajo emocional. Eso es lo que le dejaría. El factor disciplina en la vida de Diego Dreyfus, o sea, ¿cómo es un día? Me imagino que para llegar al éxito, pues obviamente el factor disciplina es muy importante. ¿Cómo distribuyes tus horas del día en un día normal de trabajo? Fíjate que la nombro diferente, y por ahí tengo algún video donde hablo de la disciplina, o algún vote, pero como siempre estoy cuestionando hasta mis mismas locuras, un día cuestioné este tema, decía yo, pues de hoy en adelante como que no quiero creer en la disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina la siento como algo, es al suelo y dame 20 lagartijas, es como a huevo. Disciplina es algo que un día acaba tronando. Disciplina es como un ir en contra de tu flojera, o de lo que en realidad querrías. Lo que yo traté de descubrir dentro de mí es, la neta soy un flojo en potencia, querría no hacer nada, me encantaría robar un banco y nunca más trabajar. Habría muchas cosas que tengo el malo y el asqueroso dentro de mí. La razón por la cual me muevo, me despierto y no soy ese, no es disciplina, honestamente no me levanta la disciplina. Me encontré ese motor interno y entonces ya no es a base de disciplina, es a base de pasión y es cuando tú encuentras tu don y te das cuenta que está ahí adentro y se lo puedes dar a alguien más, eso despierta. La disciplina es como un tengo que hacer. Y de hecho, afortunadamente cuando encuentras tu don, que eso se lo digo a todo el mundo, si encuentras a que viniste al mundo y nada más te dedicaras a eso, puedes pagarle a otros para que hagan lo que tienes que hacer y tú solo te dediques a lo que viniste a hacer. No soy muy disciplinado, más bien soy muy apasionado, muy, muy, muy apasionado. Me levantan mis sueños y mis ganas de cambiarme y de aceptar y de ser disruptivo en este país y hacer algo distinto. Me levantan mis miedos, me levanta mi imperfección y desde ahí comunico. Entonces más bien, así te lo pondría, no soy disciplinado, soy un pueblo en la impotencia y tengo un sueño muy, muy grande y una pasión enorme que me despierta muy temprano y me duermo muy tarde. Y me divido mi tiempo, que es la otra pregunta, afortunadamente con un equipo cercano que he ido delegando y gente muy de confianza que además tiene dones y así contrato, me da igual el currículum, me fijo en el don de la persona y entonces la gente a mi alrededor hace lo que tiene que hacer desde su don, no se siente usado, se siente útil, parte de él, yo hago lo mío y entonces no hago todo además y entonces puedo delegar y partirme en miles en vez de ser el único que trata de llevar a cabo sus cosas. Entonces soy socio en muchos negocios pero nunca, no tengo un negocio solo porque lo mío, lo mío es comunicar, coachear y ventas y marketing y necesito gente que haga el resto, entonces me asocio siempre, creo en la sociedad. Hemos visto diferentes videos donde manejas diferentes temas, obviamente no podrías manejar todos los temas en una sola conferencia, ¿cuándo regresas con otros temas? No hombre, muchas gracias, pues cuando me inviten y aquí estaremos de nuevo y sí, manejo muchos temas porque el otro día hoy leí un comentario, hoy saqué un video nuevo que es política de mierda, ya dije muchas pero hay que cuidarla, política de miércoles y hoy saqué ese y alguien me puso ahí, no, pues quédate con tus temas motivacionales de política no sabes nada, le contesté así como, ¿qué? ¿de entrada cuáles temas motivacionales? Dos, hablo lo que se me hincha, uno, es mi Facebook, siempre lo he hecho, nomás resulta que me sigues y viste cuatro videos, ve mis cien podcasts, hablo de todo desde mi imperfección justamente, no hablo de todo porque soy experto, hablo de todo porque cuestiono todo y además, pues soy humano, se vale, yo hablo de lo que yo quiera y más política, en esta crisis que estamos viviendo ahora no puedo hablar de política y le estoy entrando con todo además y a lo mejor un día cargo político que hoy lo platicaba porque no quiero ser político, porque guácala la política y porque qué hueva lidiar con eso, hace falta que alguien que no le interese esa carrera, no tiene ganas de poder ni ganas de dinero, haga algo diferente, entonces me metí en ese tema ahora, ya vendré a hablar de otros y de religión, sexualidad, pareja, amor, dependencia y hablo de lo que se me va ocurriendo, como estoy constantemente leyendo y consumiendo información, se me activan pensamientos y digo, ah, huevo, quiero hablar de esto o me cambia algo a mí y digo, ay, carajo, esto lo pensé siempre y ahora lo voy a compartir, pero si hablo de todo. ¿Cree usted en la ley de la atracción? Buena pregunta porque la he visto hace mucho, constantemente la veo en el Facebook y mucha gente me la pone, el otro día por ahí hablaba de cómo de repente me imagino, la vida es un constante acto de desapego, esa es mi definición de vida y entonces, muchas veces me imagino si perdiera a mis hijos, si perdiera a mi pareja, si perdiera dinero, si perdiera a mi físico, si perdiera algo y me ponía la gente, no, pues es que lo que piensas expande, ten cuidado y yo decía, a ver, nada más vamos a hablar del tema, primero, a mí nadie me pasó, o sea, así como que ley, ley así pasaba, por Dios, que nos la mandaron del otro universo, ah, no, si es ley, pues no lo creo, dos, creo que vimos una película muy comercial y se nos olvidó que hay que chingarle detrás, ¿no? Entonces, y la otra es que los pensamientos pasan millones de pensamientos al segundo, millones, millones, y de hecho lo que al tratar de controlarlos y negarlos la pasas peor, yo lo que he hecho es aprendido a soltar mi pensamiento, a veces pasa un pensamiento gente, a veces pasa una toda madre y luego hay uno muy noble, luego hay uno muy egoísta y luego los dejo y yo tengo la mierda dentro igual que todo el mundo, de hecho, por eso creo en no polarizar, porque yo me veo igual de bruto que cuando juzgo a alguien, lo que pasa es que ya lo acepté, nos cuesta mucho trabajo eso, pero ya, entonces dejo pasar mis pensamientos y entiendo que la ley de la atracción no es nada más pensar cosas, mi cerebro piensa lo que quiera, pero yo no soy mi cerebro y yo no soy mis pensamientos y yo no soy mis emociones tampoco, entonces yo dejo que piense lo que sean y en realidad en lo que me enfoco todo el día, si es en cuestionar, en estoy contento, disfruto mi día, entonces yo creo que es más sencillo monitorear tus emociones, que son cuatro al día, dos, que monitorear tus pensamientos y negar millones de cosas al segundo, entonces la ley de la atracción para mí no es que tu cerebro pare y haga lo que tú digas, de hecho si sí, pásenme el libro, dar, serías iluminar, yo lo que hago es más bien monitorear mis emociones y si lo que pienso me tiene bien, así sea perder un familiar, pero me tiene conectado y viviendo y apasionado, eso es lo que pienso y no es que eso lo genero, sino que genero una vida plena y divertida, pero es muy buena pregunta, ahora está, no sé por qué me la han preguntado mucho como la ley de la atracción como si fuera lo único que hay que hacer y entonces la gente está negando su mente y por eso no aceptamos el que tenemos una pendejeza adentro también, porque no voy a ser que lo acepte y me convierta en ese, pero le digo a la gente tienes un egoísta adentro, tienes un huevón, tienes a un ratero adentro, tienes un asesino adentro, tienes a muchas cosas adentro lo que pasa es que tu conciencia hace que no lo acceses y decides no serlo y no quieres esa vida, pero creer que no tienes eso adentro o negarlo, de entrada hace que enjuices al de enfrente y por eso estamos divididos. Muchísimas gracias a todos por habernos aquí.